La verdad estamos contentos, nos hizo el nexo Hernán Alonso, el concejal, que se mostró muy preocupado y bueno, le agradecemos por eso, por el tema de los puntos que le queríamos manifestar al Ministro. Hoy a la mañana también se lo manifestamos a los diputados y somos conscientes de que primero está la salud, a eso lo acompañamos, pero lo que le pedimos al Ministro es que gestione ante el Gobernador de la provincia una serie de beneficios que tienen que ver con el alquiler, con el tema de la luz, con el horario de los delivery, con el tema de que las tiendas, los lubricentros, los talleres y demás no están pudiendo abrir y están pasándola muy pero muy mal. Entonces bueno, el Ministro por lo menos se comprometió a analizar nuestro pedido. Nosotros ya sabemos que él ya dijo que ese tipo de cosas, el tema del horario, no se va a modificar, pero nosotros al menos nos llevamos el compromiso de un estudio por parte de él, de que siguiendo por ahí una serie de reglas o recomendaciones de los sanitarios, a lo mejor se pueda revisar durante la semana que viene esto. Así que bueno, estamos conformes, agradecidos con Hernán que nos hizo el nexo y vamos a esperar una próxima llamada. La gran preocupación de los gastronómicos, Francisco, tiene que ver también con el servicio de delivery que en el mediodía no es algo habitual de pedir, la gente por lo general pide de noche y es el horario más restrictivo, prohibitivo, digamos. Sí, 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 como decís vos y bueno, un poco también le pedimos al Ministro a ver qué posibilidades había de flexibilizar ese tema del horario. Pero bueno, nada, como decía el chino, son temas que van a estar analizándose desde provincia y bueno, nos bajaron un poco la orden a ver la semana que viene y si Dios quiere a ver cómo podemos trabajar. Pero sí, realmente nos preocupa mucho en cuanto al delivery, durante el día la gente no está pensando en comer, por ahí más allá de una pizza, un helado, lo que sea, la verdad que cuando te dicen que uno tiene el servicio de delivery estás trabajando y no estás trabajando, es lo mismo que nada, realmente me gustaría que muchos vean la cantidad de pedidos que tenemos y son insignificantes. Al principio se aglutinó porque era un desconocimiento pleno de cómo iba a ser una vida en cuarentena, pero después la gente se relajó, empezó a cocinar, empezó a comprar víveres y prescindió de esos servicios. Sí, sí, hay una realidad, uno tiene que matar el tiempo, o sea, nada, tenemos que hacer una pizza o comprar una pizza, es preferible hacerla, perdés horas, minutos, que es lo que hoy nos sobra, somos ricos en tiempo, en la casa la verdad que uno llega y no sabe qué hacer, o está todo el día en la casa, en el caso mío yo tengo la autorización para circular, pero bueno, me turno con mi socio un día y un día como para también estar adentro de la cuarentena, acompañando a la familia, pero sí, realmente se hace difícil y nada, la gente también hay otra realidad, les deben los sueldos, o sea, es una situación económica donde todos estamos realmente muy complicados. Hoy ponés a cocinar una milanesa con papa frita y me parece que la hacés en tu casa. Claro. Así que lo mismo que una pizza, o sea, llega un momento que el primer día la pedís, que fue lo que pasó, el viernes cuando arrancó la cuarentena, sí, realmente dijimos, listo, nos salvamos con los envíos. Sí. El sábado ya bajó, el domingo ni te cuento, el lunes ni hablar, y bueno, acá estamos realmente, yo creo que ayer hicimos, no sé, 15 pedidos en todo el día, en todo el día, de las 11 de la mañana hasta las 7, porque también hay otra cosa, las 7 tenemos que cerrar, porque la gastronomía... El personal tiene que volverse. No, pero no solo eso, la gastronomía también implica limpiar, ordenar, dejar la cocina lista preparada para el otro día, o sea, no es como una casa de ropa por ahí que cerrás y te vas, o sea, por eso que también le pedimos un poco más de tiempo, aparte, otra de las cosas que también le pedimos al Ministro es la posibilidad de que abran otros rubros, hay muchos rubros que también están cerrados, que no tienen delivery, y bueno, eso fue una de las cosas que también nos recalcó, que si van a ver cómo lo implementaban, todo el tema de las redes sociales, para que puedan vender, hay mucha gente que está desesperada, mucha gente que está pidiendo por favor de trabajar, entendemos lo que es la parte de salud, pero bueno, es una situación, imagínense que un empleado público no cobra hace dos meses, bueno, nosotros tenemos también lo mismo, el mismo problema, y aparte tenemos que pagar los sueldos de los empleados nuestros, los alquileres, o sea, estamos todos realmente pasando un momento difícil, así que, bueno, nada. ¿Algún otro punto que haya quedado sobre lo que se dialogó con el Ministro? No, le hicimos llegar una notificación, nota firmada por todos nosotros, recordemos que nosotros somos una asociación que nos nucleamos hace pocos meses, estamos tramitando la personería jurídica, tenemos asesor legal, o sea que está todo perfectamente legal, lo nuestro, lo que nos vamos contentos porque no solo que lo recibió, nos firmó el recibido y se comprometió a analizar los puntos y hacerle llegar al gobernador el tema de los alquileres, de créditos a tasa cero, de una gestión ante las cooperativas, como para que, digamos, no se nos acumulen las deudas, porque no tenemos ningún ingreso, así que estamos conformes.